Hola, buenos días a todos Ya no es una noticia que daros Que nos preguntabais si Amelia La cabrita que viene de Galicia Que estaba embarazada de dos cabritos Iba a dar a Lucia Si ya éramos abuelos Pues nada, esta mañana nos hemos encontrado Esta preciosa escena Lo veis ahí, debajo Esperad que voy a entrar Nos hemos encontrado Estas dos Preciosidades Una y dos Juntos a suami Y... ¿Qué decir? ¿Qué decir? No puedo volver a ver O sea, no me lo puedo volver ¿Habéis visto? ¿Hay una? ¿O una? Que es igualito A su madre en pequeño Es como si estuvieras viendo a Amelia De lejos Es que es una pasada O sea, es una pasada Hola, mami Mira cómo mueve la colita Mira cómo mueve la colita Mira cómo mueve la colita Y mira la otra Bienvenido al mundo ¿Cómo se ve? Desde ahí ¿Qué piensa la tía de todo esto? ¿Qué piensa la tía Bea de todo esto? Mira cómo anda Y qué cosa maravillosa Uy, 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 uy Que se los cae Que se asusta ¿Qué os parece? Hay una ahí que no La que se parece mucho a ella Está ahí que no Uy, para Venus Que me mueve la cámara Está ahí que no Uy, que se tumba Uy, que se tumba Coge un monta Venus Que no... Que me mueve todo el rato el brazo Y no consigo mantener la cámara Un cordoncito umbilical Ahí colgando Ahí está la placenta ¿Qué? Dinosalvo, ¿no? Mira cómo Se arriba sin mami Y acaba de nacer Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¡Ay, su primer desperezamiento! ¡Ay, es una niña! ¡Ah, es una niña! Es una niña preciosa Es una niña preciosa ¿Será su primer pipí? Ella es Bimba Ella es Bimba Ella se llama Bimba Uy Ay, qué bonita Y... ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Uy Qué cosa más bonita Y... Ay, qué cosa Pues menuda forma De empezar el domingo ¿Eh? Tú estás ahí Aún Con la timidez esa De decir Sí, son míos Mira Es una mami orgullosa Sí Ay, qué cosa más bonita Mira Los hermanitos Hola Los veis muy tímidos ahora Pero van a ser Vamos Van a ser dos torbellinos ¿Qué? Tú también estás orgullosa Como tu mami O tu hermana O tu mami, ¿no? ¿Eh? Sí ¿Qué es lo más guapos? Sí Qué bonitos Qué grandes Qué grandísima Ya está ahí Ya Buscando Tetita A ver ¿La encuentras? Como para no encontrarlas ¿Eh? Sí que no encontrará Digo yo Uy Uy Dice 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 Una mujer Una chica que se llama Virginia Dice ¡Qué divinas! Han nacido el mismo día De mi cumple No estoy diciendo nada Porque es que Cuando Hay algo tan bonito para ver Sobran las palabras ¡Ay qué bonito! ¿Qué pasa Amelia? ¡Hola! Voy a acercar un poquito No te asustes Amelia No te asustes No te asustes No te asustes Caño ¿Qué pasa? ¿Se tumba? Está Lo veis que está ahí Está cansadito Y diréis Vaya Si acabas de venir Ya te has cansado Es que nada Es que Venir al mundo Venir al mundo Cansa mucho Nos explicaron una vez Que es como ¡Wow! Es durísimo El nacimiento Estás ahí luchando por salir Ahí con unos músculos Que te apretas muy fuerte Y cuando sales Sales muy cansado Entonces es normal Que le está ahí Como diciendo ¡Uff! La carrera que me he pegado Está aquí ¡Wow! Ay, mirad Mirad, mirad Qué bonito Ya lo podemos ver bien Es que es igual que su madre Es que mirarla Es que es igual Es un calco Bueno, ella aún tiene ahí Pues restos y eso ¿No? Ha ido todo bien Qué bien Mira, mira, mira Mira cómo se engancha A ver si 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 se engancha Quiere venir a hacer la puñeta A su hermano Ay, la cara de Bea Para que se despierte Ay, la cara de Bea ¿Qué pasa, Bea? ¡Uy! ¡Mentro nos mira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Oy, hola! Ella es Tita Bea Hola Y se está rascando Uy, qué cuidadosa es Con los pequeños Hola Amelia Es igualito de su madre Sí Oye Venga, levanta Venga, levanta Venga, levanta Venga, levanta Arriba Muy bien Muy bien Vivir cansa Pero si es en un santuario Vale la pena ¡Es un niño! ¡Oh, es un nene! ¡Oh, qué bien! Son niño y niña Y se ha despertado Con mucha hambre Es que os metéis en los sitios Que no hay forma de veros A ver No me haces desde aquí No me haces desde aquí Mirad Es tan viento Y es muy hábil A la primera No A la primera Ahora, ahora, ahora Ahora sí, sí, sí Muy bien Muy bien Ay, qué bonito es Es que, fijaros, mira Las patitas El color El culete Todo Es que es como si Como ella de pequeña Pero es chico Chica Y chico Chica Y chico Para que a partir de ahora Lo tengáis en cuenta Ella es Bimba Y... ¿Cómo se llama? No sé Ahora que os tardé un nombre Sí ¿Él? ¿Qué? ¿Qué significa que es su madre un pequeñito? Sí Es igual que es su madre así Un pequeñito ¿Cómo? ¿Cómo creéis que...? ¿Qué? Vamos a elegir un nombre entre todos Para el que más votos tenga Se queda para él Ella es Bimba ¿Y él cómo? Por ahí dicen Yo voto porque se llame... Oye, no, pero hombre Bueno, va, venga Domingo ¿Domingo? Sí ¿Qué nombre bonito? Bueno Si lo votan bien Si os parece bien Domingo Bien Es un nombre muy festivo, ¿no? Sí Por eso No bajarles la luz Un poquito Espera que igual se asustan un poquito Vos se dicen por ahí Abajo de la luz del calor Domingo Jaja Amelio No, Amelio no Hombre Es demasiado evidente Vamos a intentar ser un poco más sutiles Domingo está bien Domingo Votan Bimba y Bubu Bimba y Pose Mingo De Domingo, Mingo Bimba y Mingo Domingo, oye, pues Artú Que es un rey Ah Mingo Dani Dani, Dani, Dani ¿No hay ningún Dani en Wins? ¿Qué? ¿No hay ningún Dani en Wins? Eh, no Uy Uy Domingo Pátu con el color Voy a ir Voy a ir a por el yodo Y me ayudas Le desimpiamos el ombliguito Vale Ahora que estamos Bartolof Ya, ya Aunque parezca mentira Ya hay un Bartolof Bartolof en directo Y lo dejamos al móvil Bimba y Bambi Pero Bambi es Es nombre de De chica, ¿no? Que También Nos da un poco igual, ¿eh? Pero bueno Ah, pues Bombón Suena a Borbón Bambi Bimba y Pose Luego haremos el Pose también Sí, Pose No suena mal, ¿eh? Suena bien Luego haremos el El recuento Úrsula Chemita No sé ¿Lo veis ahí? Mingo Bruno ¿Ah? Bruno Bonito Ron y Siba Capri Bingo Ella ya tiene nombre Ella se llama Bimba Es el que no El que todavía no tiene nombre Luisín ¿Ah? Suena bien Lolo Benjamín Bimba Y Sani Suni No sé Un homenaje bonito Ah, qué bonito Es verdad No, no, no No lo decía No lo decía Por eso Yo no entro en En temas Polémicos Relacionados con los animales Bueno, a veces es difícil No entrar, ¿no? Pero bueno Bimba y Bambú Ah, Bambú Oye, tampoco suena mal ¿Eh? Bimba y Bambú Charlie Luisín Ah, Bambú Es chico Ah, es verdad Es que hace muchos años Que vi Que vi la película Ya no me acordaba Si era chico o chica La verdad Miki Moro Bimba y Lolo Hola Bueno, me está mirando ahí Como diciendo Pero estás hablando solo Es que ya no os ve Sol Ya existe Sol Que es la Mami de Estrella Hola Evaristo Ahora está diciendo Oye, esos Son de mi mismo tamaño Es que Evaristo es muy pequeñajo Pero es más mayor Claro, tiene un año Mirad que bonita es Bimba O la misma Nada Y él Desde luego Sí que se ha despertado Con hambre Que no ha parado Mueve su colita Mueve su colita Retrocede Avanza Y se tumba Dalí Ah, bonito Y ella aún está ahí Pirata Ah, bonito también Pirata Que buena mami eres Amelia Que venda esa paña Nada Ha ido Laura por Ha ido Laura por yodo Vamos a limpiarle los cordones Porque es un Es un poco de infección En cuanto a que por ahí Pueden entrar bacterias Y bueno A lo mejor Las madras suelen hacer bien Pero bueno Ayuda nunca viene mal Entonces vamos a esperar un poquito Que ha ido a prepararlo El botecito Y Es emocionante Al final La verdad es que Uno casi casi Se acostumbra O casi crees que te has acostumbrado Hasta que Vuelve a ocurrir Y lo ves Es que mirad Mirad que cositas Crees que te has acostumbrado Pero luego Lo vuelves a ver Y otra vez Te emocionas Si todos los animales Del mundo Vinieran A ser felices Sería un mundo tan bonito Mira ella está rumiando Está relajada Pero no es así La mayor parte de ellos Vienen aquí a sufrir Y bueno Vamos a ver si lo cambiamos Entre todos Pues sí que Sí que va a ser domingo Porque es que Dormir y comer Dormir y comer No hace otra cosa Muy típico del domingo ¿Verdad? Bea Sí Es igualito Que la mami Nada Bea también Se va a tumbar ahí Coge mucha habilidad Con las férulas Y eso Muy bien Y Bimba se ha quedado ahí A medio camino Entre Entre tumbarse Y no tumbarse Y se ha quedado Dormida a medias Como diciendo Estoy ya tumbada O no estoy tumbada Porque estás ahí Medio de pie Bueno Las cabras Son muy Muy particulares Sí Bea pasa Bea está Diciendo De dónde han salido Bea vino con Amelia Y a las dos De Galicia Les habían atacado Perros Y bueno La herida de Bea Pues se complicó más Pero ahora ya está Mucho mejor Pero le llegó A afectar Un tendón La infección Se lo seccionó Por eso tiene que estar Con la férula Lo mismo que le pasó A Belín ¿Has visto que está viva? Se ha quedado dormida A medio de tumbar No se ha terminado Eso que escucháis Es que Estábamos a mitad de desayuno Entonces Hay algunos hambrunosos Agustín Agustín Entre otras cosas Hola Evaristo Y Evaristo Y Diego Isma Que están por ahí Mira Ahora sí que se ha tumbado Pues ahora está tumbado Y te vamos a levantar Nada Vamos a ponerlo fijo Esto Sí Déjalo en un sitio A ver cómo lo hacemos Y nos limpiamos Un momento el ombliguito Vale A ver cómo lo hacemos esto Y lo dejamos De forma que Que no se caiga Porque tampoco te creas Que hay muchos sitios aquí A ver Uy Esto Va a estar aquí Un poco complicado A ver Si lo podéis dejar Esto No A la duda Sí Es que En el suelo Como Si lo pongo apaisado Ya no se ve Sí Mira Aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal junto de...? ¿Qué hay? ¿Eh? Bueno Si no Tendréis que esperar Un segundo Es que tenemos que limpiarlas En un minuto Es un segundito ¿Qué? ¿Juntos de antes? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno No pasa nada Bueno Sí que son pequeños Sí Sí Son un poco pequeños Hay que coger así Del pescuezo con los dedos Porque vamos Ay Dios mío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Parece que tenga mini dedos El milagro de la vida El milagro de la vida ¿Eh Venus? Vale ¿Por quién empezamos? Vamos Pues que estén tranquilitos A ver ¿Qué se te... ¿Empezamos por Viva? ¿Empezamos por Viva? Por Viva ¿Cómo se me conoce? ¡Viva! ¿Él? Bueno, ¿tienes nombre? Hombre Está teniendo muchas fotos domingo Sí Y además Es dormir Y comer Dormir y comer Muy de domingo Muy de domingo Venus, ¿ahora, cariño? No puedes estar aquí en medio, cariño No 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 Mira qué cosita No sé si lo veís Tiene como el suelo Que si no se... Que si no... La tenemos que limpiar el ombliguito Porque como los dueños humanos Pues por ahí le pueden entrar bacterias Lo tiene muy tierno ahora Se puede poner malita Entonces ahora ¿Qué días de mirándolo? Los dos primeros días hay que desinfectar el ombliguito Y yo le voy a dar un besito Hola, mi bebé Ay, la bebita bimba Ay, la bebita bimba Qué linda Ay, mi bimba Amelia sabe que vamos a cuidar de ellos Por eso está súper tranquila Y sí está muy tranquila Hola, yo soy Laura Hola Hola ¿Qué tal es bimba? Bienvenida al mundo de amor Y aquí sí que lo podemos decir Bienvenida Sí Vale, pues linda ya está Y ahora vamos con... Chim, 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 chim Luego miraremos el nombre A ver cómo se llama Ven aquí dormilón Linda Dormilón Lindito Venga, mami Mi mami está esperando a mis amigos Hoy estamos aquí Hola, mingo Hola, mingo Que se despereza ahí Hola, mingo Como bueno, como contigo ya Oye, estamos limpiando el ombliguito ¿Y la oreja? ¿Qué pasa? ¿Está rota o qué? Levantala Oh, mira, yo he un poco escasurrado Sí Oye, levanta la oreja Déjale, déjale Sí, a ver Sí, ya va, ya va Amelia Es un momentito, Amelia Es por su bien, cariño Es que no estoy haciendo nada Es igual que tú, Amelia Ha salido igualito a mami Sí Se parece a mami La hermanita se debe parecer a papi Que no lo conocemos Pero con una manchita blanca Ahí estoy viendo ¿Qué? ¿Ya? Sí, es que tiene un pezón Solo El otro no Bueno, ya les hemos limpiado el ombligo con yodo Que es una pasada Mira como Sí, se lo están cogiendo uno Mira ese tan grandote Y ahí se acerca Bimba Con sus primeras Esos primeros saltos Y también Toma, ahora tú Tengo que desde ahí lo grabarás mejor 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 ¡Qué maravilla, eh! El milagro de la vida. Estamos flipando. Estamos flipando. Y ya me diréis vosotros si no. ¿Merece la pena ver a los animales así? A los cabritos así, no en un plato. Contemplar la relación que tienen con su mami. Y todo. De hecho, yo estoy callada porque es que estoy mirando y estoy flipando. O sea, a mí esto me parece maravilloso. Las cosas más bonitas del mundo. ¡Bimba! ¡Hola, Bimba! ¡Pero qué simpática va a ser Bimba! ¡Ay, qué simpática va a ser Bimba! ¡Qué rejotas! ¡Bimba ha nacido exploradora! ¡Súper exploradora! ¡Mirad, está mamando! ¡Pequeñito! ¡No, nadie nos va a separar de su mami nunca! ¡Hola! ¡Uy, uy! ¡Que se viene a comer la cámara! ¡Uy, que se viene a comer la cámara! ¡Uy, el bebé! ¡Uy, uy! ¡Che, che, che! ¡Qué bebé más peque! ¡Uy! ¡Je, je, je! ¡Qué cansancio lleva Amelia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Están mamando solo de ese pezón Entonces nosotros ahora vamos a tener... Se está diciendo que están mamando solo de un pezón Entonces como Amelia tiene 10 años Pues tenemos que controlar que tenga leche suficiente para los dos Y me quito yo y os enseño a ellos Si la otra teta está llena La otra teta por lo que sea Hay veces pues que deciden mamar de una Y la otra si no lo mismo Hay que estimularlos un poco a que mamen de ahí ¡Qué preciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué preciosa! Están aprendiendo a usar las patitas Que no sabe usarlas ¡Ja, ja, ja! ¡Bimba! ¡Guapa! Bimba es una estrella y lo sabe Mirad como le gusta la cámara Vamos, que acaba de nacer ¡Ja, ja, ja! Y lo que hace es posar para la cámara todo el rato ¿Es hermano o no? Mira que tranquilita está Amelia Está rumiando Pues el blanquito, la blanquita que se llama Bimba O sea, ha hecho pipí antes Súper bien O sea, que no estará comiendo ahora Porque no quiere Pero seguro que ha comido De todas maneras Les tenemos que vigilar ahora de cerca O sea, que no estará comiendo ahora de cerca Música Gracias. 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 Yo es que creo que antes se ha quedado dormido, apoyado en la oreja, mirad esa oreja de ahí. Ahora mismo en el cuerpo de su mami la tenía aplastada. Y se le debe haber quedado, como aún no tendrá los cartílagos y todo esto muy fuertes, o no sé, veterinario, pero me puedo hacer una idea, pues se le ha quedado un poco para abajo la oreja y la otra bien. Y es bastante... Oye, pues es muy simpático. Hola. Bye. ¿Sabes quién me está respondiendo? Y Raulsa. Y Raulsa está respondiendo. ¡Ay, no, no llores! ¡Ay, mami, no llores, hombre! ¡No, bebé, que está ahí la mamá! Está ahí su mami, ¿eh? Que no os creáis que se ha ido. Que no pasa nada. ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! Anda, acércalo ahí, que le va a dar un berrinche al pobre. Acércáselo ahí a su madre, ¿eh? ¿Ahí? Mira dónde está la mami. Mira, ahí, ahí. ¡Ah, ya se la ha pasado! Es un bebé. Es un bebé para... y a comer. Es como el chupete en los manos. ¿Cómo? Que se ha llevado un berrinche y lo primero que ha ido es a por la teta porque es como el chupete. Es como el chupete a darle calma. Se están con mami y todo va bien. No, no. Ahora comerá. Sí, ya habrá comido. Sí, la vigilaremos. De todas maneras, está... Está muy espalada. Para no haber comido. Hay que vigilarla. Como dirige ya las orejitas hacia los sonidos que le llaman la atención. Sí que ha salido de festerilla, ¿sí? La vimba. Y muy cotilla. Se me cae la baba. Literalmente. A la obra se le está yendo. Me va a quedar mirándoles. Se me está cayendo la baba. Está empezando como a hacer frío, ¿eh? Porque me estoy quedando helado. Hacía más calor hace un rato. Debe ser que... Pero yo había mirado y se suponía que ahora iba a salir el sol. Vimba. No, ya expulsa la placenta. Eso que le queda ya es nada. Eso ya son restitos que se va sin problema. Uy, 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 uy. Sus primeros saltos. Y sus patitas. Y sus patitas. Hola, hola, preciosa. Eso ha sido un amago de salto. Uy. 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 Uy, con esas sonrisitas. Uy. Su primera, su primera carrera. Quiere bailar. Pregunta si no le quitamos el cordón. ¿Qué? No, no se les quita el cordón. A los cuerderitos y a las cabritas. Lo que se hace es infectarlo. Y eso se... Y eso mañana estará sequito y en unos días se cae. Chica es chico. Él es chico y ella chica. ¿Qué? ¿Qué? Te lo quieres mal, Bimba. ¿Te lo quieres mal, verminita? Sí, eso lo ha salido, sí. Son esas criaturitas. Bimba creemos que ha comido antes Porque ya ha hecho pipí y todo Mira, mira, ahí está intentando A ver, a ver, a ver Sí, porque se está lleno Si te coges a este Vas a comer mucho También es que su hermano Tampoco le está dando mucha oportunidad Ahora mismo, ¿eh? Nosotros estamos orgullosos Pero ella, mirad, eso sí que es una cara de orgullo Y de felicidad De poder tener a sus hijos sin miedo El chico aún no tiene nombre Estamos ahí haciendo un... Luego tenemos que mirar todos los comentarios A ver cuál es el que más votos tenga Vamos a dejarles descansar un poquito Si no, volvemos a conectar en directo Sí, esta tarde Que descansen Ponerle un buen desayuno a Amelia Que se la ha ganado Y nada, esta tarde volvemos a hacer un directo Y os comentamos también que duerman Y ver que están mamando bien Y que está yendo todo bien Así que esta tarde os contamos Y seguimos con los desayunos Les hemos bajado un poco la lámpara La lamparita se ha bajado la altura Para que ellos reciban más calor Ahí están El nombre que más votos tenga Es esa que gane Bueno Pues nada Vamos a cortar ya Que tenemos más trabajo que hacer Estábamos a mitad de los desayunos Y esta tarde volveremos Esta tarde volveremos a conectar Y os enseñaremos Cómo han crecido en unas horas Aunque parece que no Todo cambia mucho en unas horas Nada Beso enorme Y nada Seguid Luego miraremos todos los comentarios A ver cuál ha ganado Venga Un besazo Y que paséis un gran domingo nosotros Ya nos salen alegro al día